Luna TV presenta la opinión de Carlos Benoit. Es una pequeña semilla, tan pequeña que no se ve. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué quiero traer a colación y sobre qué quiero llamar la atención? Para que una planta crezca, primero debe sembrarse una semilla. Esta germinará como germina la vida dentro de los seres humanos. Poco a poco, si la cuidan, crecerá y luego, en su momento, se multiplicará. Del mismo modo, en el año 1930, nació en la República Dominicana la semilla de la maldad, la semilla de la sangre, la semilla de la dictadura, de la tiranía de Rafael Leonidas Trujillo. Este no comenzó siendo poderoso. Comenzó poquito a poquito a comer, a comer la libertad, a comer la libertad, hasta convertirse en una de las más sanguinarias, en una de las peores y más macabras dictaduras que ha registrado la historia de toda Latinoamérica. Por eso, República Dominicana debe estar atenta. Señores, nosotros creemos que todos los dominicanos pueden hacer y deben hacer uso de sus derechos. De esta misma manera, hay una persona que responde al nombre de Arranfis Domínguez Trujillo, hijo de Angelita Trujillo, a su vez, hija del tirano Rafael Leonidas Trujillo. Arranfis Domínguez Trujillo, como hijo de dominicanos, puede gozar de todos los derechos garantizados por la Constitución de la República Dominicana, como por la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El caso es que este señor ha estado, como puede verse en redes sociales, como puede verse en entrevistas anteriores, ha defendido públicamente las acciones de su abuelo, que gobernó a sangre y fuego la República Dominicana entre 1930 hasta 1961, cuando fue ajusticiado por la llamada raza inmortal. El 30 de mayo de 1961 se recuerdan asesinatos tan viles como los de las hermanas Mirabal y su chofer Rufino, y otros tantos que todos ustedes conocen. Entonces, ¿a qué me refiero? Este señor ha venido recientemente a la República Dominicana a lanzar lo que él ha llamado, y sus colaboradores lo que han llamado, su candidatura presidencial por un partido inexistente llamado Partido de la Esperanza Democrática, creo que es el nombre. Primeramente, ese partido no existe porque no ha sido reconocido por la Junta Central Electoral. Es una utopía. Segundo, sus asesores, porque nosotros lo desconocemos, sus asesores dicen que este señor nació en los Estados Unidos y que es ciudadano de ese país. Al mismo modo que seguro hizo derecho de su derecho, precisamente, hizo uso de su derecho a ser ciudadano dominicano como hijo de dominicana. Entonces, establece el artículo 20 de nuestra Constitución que para una persona poder aspirar a la presidencia o a la vicepresidencia de la República Dominicana debe haber residido en el país, por lo menos de forma corrida, continua, durante 10 años. Establece ese mismo artículo, un párrafo del artículo 20 de nuestra Constitución vigente, la del año 2015, que debe haber renunciado a su otra ciudadanía por lo menos 10 años antes. Si ese señor cumple con ello, nosotros lo desconocemos, pero se parte de que no en base a los comentarios de las personas que le rodean. Esto incluso podría afectar a otros posibles candidatos. Pero como tanto que se pronuncia el señor Castaños, el presidente de la Junta Central Electoral, sobre asuntos sobre los cuales nosotros entendemos que no debería pronunciarse, entonces nosotros creemos, estamos seguros y pedimos que se aclare por qué se le permite a una persona, a él o a cualquier otro, que diga yo soy candidato de tal partido, candidato a la presidencia de la República Dominicana para el año 2020. No, él, como cualquier otro, es aspirante a la presidencia porque la Junta Central Electoral, por ley, no ha aperturado un proceso de inscripción de candidaturas, ni siquiera primarias, ni siquiera precandidaturas. Entonces, tanto él como cualquier otro podría ser aspirante, no candidato. Señor Castaños, nosotros nos gustaría, a nosotros nos gustaría que usted se pronuncie sobre ello. ¿O acaso esta persona ha sido traída también por el mismo que trajo a Tibi Joshua para desviar la atención de lo que realmente acontece en el país? Algo muy malo y de ahí viene el asunto de la semillita. Las personas que rodean a Ramfis Domínguez Trujillo se han dedicado en esta semana a amenazar, a amedrentar periodistas y todo aquel que habla en contra de ese señor. Asimismo comenzó la tiranía de Rafael Leónidas Trujillo, de manera que el proyecto de Ramfis Domínguez Trujillo ha comenzado con el pie izquierdo. Revísense que todavía están a tiempo. Que Dios les acompañe donde quiera que estén o a donde vayan. Amigas y amigos, hasta siempre.